Hola, soy Elisa Montoya, mediadora del Museo del Agua y en esta oportunidad los voy a invitar a realizar un viaje por los Parques Nacionales Naturales de Colombia. El día de hoy vamos para la región de la Orinoquía, donde se encuentra atesorada una joya de la naturaleza colombiana. Me refiero a la Sierra de la Macarena, declarada Parque Nacional Natural el 1 de septiembre de 1989. Se encuentra localizada en el departamento del Meta y tiene sus orígenes en la Reserva Biológica de la Macarena. Incluye el levantamiento geológico más extenso hacia el occidente del Escudo Guayanés y constituye una de las zonas con mayor biodiversidad de nuestro país. Gracias a su posición geográfica y a sus 630.000 hectáreas, el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena tiene una gran biodiversidad. Entre ellas se encuentran 20 subespecies endémicas que solo habitan en este rincón del mundo. Su fauna cuenta con osos hormigueros, tigres, pumas, venados, 8 especies de monos, 500 especies de aves, 1.200 especies de insectos y 100 de reptiles. En el caso de la flora existen 48 especies de orquídeas, 2.000 de otras flores, diferentes follajes, plantas y alberga además el río Caño Cristales. Uno de los atractivos más llamativos del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, conocido internacionalmente como el Río de los Cinco Colores y el río más hermoso del mundo, en el cual se encuentran fascinantes cascadas, riachuelos, túneles, raudales y praderas naturales que se funden en vegetación amarilla, azul, verde, negra y roja. Sobre el lecho del río se encuentran formaciones rocosas que han sido labradas por el agua durante millones de años. En los ochos se pueden observar las marmitas de gigante, agujeros que fueron moldeados por el impacto de duras rocas que quedaron girando indefinidamente en la era de glaciación. Sumada a la riqueza en fauna y flora, el parque ofrece una de las formaciones geológicas más antiguas de Colombia. Al visitar la Macarena se pueden encontrar rocas que datan de hace más de 1.400 millones de años. En esta área protegida existen lugares que fueron sagrados para los antiguos pueblos Tinigua, en donde se encuentran muestras arqueológicas, petroglifos y pictogramas sobre los ríos Duda y Guayabero, por lo que es un deber del visitante respetar toda forma de vida y honrar el paisaje como patrimonio. El municipio de la Macarena representa un escenario inigualable para realizar actividades de turismo de naturaleza. Quienes deciden visitar Caño Cristales también podrán conocer otros lugares de excepcional belleza paisajística, como Caño Piedra, El Mirador, el río Guayabero, la Laguna del Silencio, la cual es un depósito natural de agua dulce, que según los macareños alberga boas gigantes en sus profundidades, y Ciudad de Piedra, donde se encuentran enormes formaciones de rocas grises talladas durante siglos por la fuerza del agua. La más grande motivación del hombre es la belleza y por ella emprende todo tipo de expediciones sin importar los esfuerzos que deba hacer, y todo aquel que llega al parque natural Sierra de la Macarena encuentra un lugar de idilio, porque es el romance hecho naturaleza, es la expresión sublime de la vida silvestre, es lo que muchos dicen el cielo en la tierra.